bienvenidos una vez más al canal chicos de score match con carlos games vamos a estar llegando a las 15.000 estrellas chicos con una super formación con jet y bulldozer arriba chicos para que tomen en cuenta este medio este medio de comunicación para ver cómo rápidamente el jet roba la pelota nos comete en penal y ataja al portero aquí cinco bici lo va a tener que pasar al capitán para meter un testarazo infernal vamos a estar jugando la 352 chicos que para muchos puede ser agradable para otros no pero lastimosamente en este juego de score match pues si es la mejor formación entonces esto pero no significa que porque estemos jugando las 352 sea mala o sea es mala jugarla si es la mejor pues hay que saberla aprovechar con rápidos con todo lo que el fútbol a su máquina que un lazo si va a meter matzumoto desde ahí a matzumoto nada más hace goles de cabeza y sinceramente chicos matzumoto como es el el mejor jugador de este juego o lo tienes en defensa o lo tienes de delantero pero los debes de tener sí o sí y diciendo esto debes de tener en consideración que si no tienes a matzumoto en tu equipo y ya tienes un punto de desventaja ante los rivales porque es muy bueno en arena infinita estoy hablando en arena infinita y para jugadores con experiencia que puedes ganar sin matzumoto si no digo que con él ya nunca vas a perder ni con él vas a ganar todo no pero si te da una cierta un cierto un cierto juego que no te da otro jugador entonces vamos a ir allá con el 352 llevamos 12 victorias al hilo chicos con esta formación dejen en los comentarios que les gustaría ver qué formación ahí tengo anotadas unas que me pidieron me han pedido dos en especial entonces las voy a estar subiendo esta semanita no se la robó vamos para allá vamos a pasarse la 5 beach y vamos a dejar ya de estar regalando los balones para que el jet venga a pepinar el segundo y la paro lo mismo del primer gol tiro de esquina y mi capitán hace el gol lo mismo de hace rato pero bueno vamos allá con otra partidita para estar llegando a las 15 mil estrellas chicos recuerden que el vídeo se trata de llegando a las 15 mil estrellas con jet mvp el jet se está rifando como los grandes vamos a ver dónde andan vamos a pasársela aquí estabilidad emocional con de la mer aquí tengo al junior por cualquier cosa de voleibolistas pero también quedó ahí un poco vulnerable ante los rápidos vamos a ver qué hacemos vamos a pasarse la lamer aquí y la bajamos con nuestro capitán para marcar el primer vamos exacto la recuperamos rápidamente vamos a ver si el jet le gana aquí la velocidad pero se cruzó el otro perfecto recuperamos el jet se está rifando también rífate jet perfecto jet diagonal mató la igual la diagonal calaverica está está con todo el jet está haciendo maravillas allá arriba de chicos el jet se está rifando muy 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 mucho en estos partidos vamos para allá vamos allá con el héroe el héroe lo veo solito hay que ver todo el campo de juego es lo que me gusta de esta formación que tiene un gran que tiene a los jugadores súper este cómo se llama con mucho este con mucho distribución de juego no puede ser fallamos ese testarazo tiene mucha distribución de juego esta formación con metiendo este mucho que mucha candela en las bandas y eso ayuda a un montonal para hacer diagonales centros creación de juego creación de juego su mecha este cuate corre un buen eh ese es el corre corre al in corre al in corre al in para jet sin jet sin jet sin check y 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 no falta vamos a hacer un gol de antología chicos se movió la pantalla si vieron se me movió la pantallita se me movió la pantallita quería hacer un gol épico vamos vamos guardia trata de recuperar mi guardia tiene un guardia de capitán que paso ahí está mi super guardia no me empieces eh no me empieces pocher no me empieces pocher no me empieces pocher tiene albertini pero perfecto y queda libre nuestro jet para ganarle en velocidad al trueno y un lanzo de sabre sabre siendo MVP el sabre anda con todo esta temporada chicos de los de los también de los mejores que puedes tener como corredor atacante ahí estamos 14 victorias al hilo lo que está pasando se desconecta el rival chicos no aguantó la presión de sabre hay que meterle candela chicos a los con tricantes para abandonar vio el poderío de sabre y dijo sabes que aquí yo no puedo vamos para allá estamos con esta formación chicos 532 con el jet y bull vamos para allá vamos para allá si vieron la formación me gusta ahorita la vuelvo a mencionar con la estrategia con los estrategas para que vean como juego yo y y vamos para acá vamos con vertini dejé afuera al patricio en esta formación porque me están metiendo mucho jet y abu bakar en arriba y la verdad no llega 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 este patricio a ganarles el centro entonces ya puso al vertini y llega justo entonces este cambie a el buen amigo patricio por el vertini vamos a ver si así aquí somos la epicarda a ver si llega el bull bull por poquito estaba ahí este estaba justo eh pensé que si iba a llegar pero el vertini corrió un buen quítase la vertini ya está vertini sobre vertini compositor para dar un pase para eso lo tenemos para que haga los pases magníficos o también aquí ya descuido aquí el medio y el jet pues infiltra y la clava clava el segundo tanto el jet como les digo está haciendo el mvp el jet el primer gol el jet el segundo el gol el jet entonces vamos a ver la distribución del juego con el compositor para meter esos pases en diagonal igual este me está gustando mucho el héroe más que el protector o el guardia o un mago suelta más rápido que el mago y tiene buen power para dar lejos aquí paramos a los velocistas y un poco con habilitando al novak con el thunder para cualquier cambio podemos subir y bajar con estos dos hacen esa función y aquí el medio centro la distribuye pase rápido al toque y el bull también la hace de cabeza de abajo igual el entonces es una gran formación esta chicos para llegar a las 15 mil estrellitas y este vamos a echarnos el último partido ya completamos la misión de llegar a las 15 mil estrellas chicos esta temporada que viene siendo la temporada de en septiembre octubre entonces hay para que lo tomen en cuenta esta también esta formación todas son buenas verdad todas son buenas porque quedas a veces flojo en deble en unas cosas porque también dejas libres ciertas este ciertos este no puede ser porque no las metiste sabré dejas aberta la posibilidad que también te hagan un trazo en diálogo este por las bandas y queda descuidado tu defensa así que todas tienen un pro y un contra no les voy a decir que siempre van a ganar con esta formación la verdad no se puede hay que estar concentrados en siempre en todo momento aquí a ver si la gana la mer y la ganó pero salió no puede ser posible su velocista es ah no es el jet el jetpack vamos a pasársela acá perfecto compositor bueno le ha tirado de cabeza no pasa nada aquí ya el sabre va a correr como loquito híjole no pasó ese pase vamos a ver qué pasa aquí con su compositor vamos a dársela al guardia su mandarina su mandarina no puede ser como pudo hacer eso ya el juego ya cuando no sé por qué hizo esa reacción el el héroe bueno quizá estaba fuera de lugar tenemos tiempo de remontar chicos todavía tenemos un poquito de tiempo para remontar nada está perdido recuérdenlo chicos nada está perdido ahí está empatamos 24 segundos mortales para robarla y tratar de hacer un gol rápidamente vamos a ver dónde dónde la quieres poner Bertini Bertini llegó vamos a dársela a nuestro capitán perfecto la tocó de primera como debe de ser el héroe no me falles esta vez vamos a dársela al compositor hasta acá no la des de cabeza compositor porque si no para eso te tengo para que des unos trazos magistrales con el pie exacto vamos a dársela al héroe si la gana el héroe no va a llegar su corredor nos vamos a ir a tener que ir a penales chicos al menos que la clavemos con el héroe desde acá no no pudimos no pudimos hacer el gol nos fuimos a penales chicos y a ver qué pasa ya esto ya no es de habilidad de nada ya es de suerte aquí ya gana la suerte la va a meter en medio la va a meter en medio si ya sabe esto se hace así chicos y como ya tiene miedo de meterla en medio la va a clavar donde la clavó en el primero para que se la sepan y así ganamos con una victoria la victoria número 17 chicos llegando a las 15.000 estrellas chicos que les parece esta formación el compositor mete trazos buenos en diagonal así y acá si ese es el objetivo y cambiar de juego igual a cambio de juego distribuye y filtra el thunder también da unos pases para cambiar de juego y estos dos son para los corredores que nos están poniendo y pues el medio campo toca de primera que les parece esta formación chicos dejen sus comentarios y ahí estamos con 15.000 estrellas con 17 victorias en hilos chicos con esta mega formación dejen sus comentarios y los leo nos vemos en otro video de score match muchas 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 muchas